TITIRIMUNDI Titirimundi es magia, pero también es magia lo que Pilar hace con sus manos. Y es que, Pilar, ¿qué vamos a poder encontrar en este taller que vas a impartir por las tardes a los más pequeños de la casa? Pues es un taller de sombras con las manos, simplemente, sin muchos más artificios, solo una luz y las manos. ¿De dónde viene tu pasión por poder transmitir toda esta magia que transmites a través de simplemente las manos y las sombras? Bueno, a mí me gustan los títeres en general y las sombras con las manos las aprendí de Kei Goto, que es el director de la compañía japonesa Kakashi Za, que estuvo aquí hace unos años dando una masterclass, un taller de dos semanas, dos años o tres. Y nada, a partir de ahí seguí con ello. Las manos sobre la pared parecen muy fácil, luego vemos las posturas de tus manos y es muy difícil. ¿Es realmente tan difícil como aparenta ser? Hombre, cierta flexibilidad, sin que hace falta, y un poco de psicomotricidad final, pero vamos, nada que no tengamos todos. ¿Cuánto tiempo te llevas practicando esto para llevar este resultado, para poder ver este resultado? Empecé hace cinco años o así. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí cuando hemos podido ver un poco tus ensayos es que no solamente manejas las manos, sino que con la cara también gestículas mucho, transmites mucho a través de la cara también, a pesar de que no se te ve. Eso es para mí misma, para centrarme más. ¿Qué figuras podemos encontrar en este taller que vas a representar? Pues van a ser sobre todo animales, principalmente, pero también hay algunos objetos, como una tetera, por ejemplo, y una taza de té, como la ceremonia del té japonesa, algunos personajes, algunos humanos, pero vamos, sobre todo animales. ¿Por qué gusta tanto este tipo de talleres, este tipo de sombras? Yo creo que por la sencillez, porque con muy poquito nos lleva y nos cuenta un montón de cosas, nos transporta. Y es una cosa muy primitiva, digamos. Nos llega a nuestra parte más infantil y es la manera más básica de contar historias, que se podía hacer ya en las cuevas con el fuego. Sí que es verdad que todos de pequeños hemos jugado un poco ahí con la luz de la noche a hacer figuritas. ¿Y por qué nadie se tiene que perder este taller? ¿Por qué tenemos que invitar a todo el mundo a que este taller es importante dentro de esta trigésima segunda edición del Titirimundi? Se lo van a pasar bien, eso seguro, y luego lo van a poder hacer en cualquier sitio, con la luz del móvil, con la luz del sol, con una vela, la luz de la lámpara normal en casa, y lo van a poder hacer en cualquier sitio. ¿Es un taller para pequeños, pero también atrae a mayores? Sí, es a partir de 10 años, pero muchas veces los que le encuentran más interés a esta sencillez son los adultos. Pues Pilar, muchísimas gracias. Y ahora vamos a dejarles a los tres espectadores con una muestra de lo que nos has estado enseñando a nosotros. Muchísimas gracias, Pilar. A ti, a vosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!